Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo y tocan compras de manga. Tenemos 20 tomos, así variaditos, y vamos a empezar por Bloodlad, Yuki Kodama, de Norma Editorial, es el primero, el uno está aquí escondido, me costó verlo a mí, ahí ves que está, bueno, dice Vampiro Otaku conoce chica, la auténtica pasión del vampiro Staz, jefe de una de las zonas en la que está dividido el infierno, es la cultura japonesa, manga, anime, videojuegos, gadgets tecnológicos, etcétera, tiene una increíble colección y siempre hacía más, pero nada es comparable a lo que siente cuando una asustada chica japonesa aparece en el infierno, un manga así bastante curioso, empieza aquí a color, y luego ya sigue en blanco y negro, este Bloodlad. Número uno y único, pues, que tenemos a día de hoy. A ver, vale. Luego tenemos Blitz Royale, que son dos tomos, y son, o sea, son uno y dos, solo hay estos dos, y es la segunda parte de Battle Royale, Battle Royale 2, ¿sabéis qué? Son las clases esas del instituto que las ponen ahí a luchar entre ellos, dicen la República Coparticipativa del Gran Este Asiático, no existe el servicio militar obligatorio, por eso las altas esferas de la Marina han decidido convertir el programa en un simulacro de batalla en el que todos los estudiantes de un curso de tercer año deben asesinarse entre sí a este, que eso es lo que de uno. Había una película que protagonizaba Takeshi Kitano, y, vale, esto es guión Koushoun Takami dibujó Itoshi Tomizawa, y es de Ibrea, vale, este es el 1, pues aquí pone serie de dos tomos, o sea que esta ya completita, y lista pues para leer. Bits Royale, Battle Royale 2, el 1, y vemos brevemente el 2. Vamos con The Seven Deadly Sins, creo que esto también tiene anime, y creo que está pegando fuerte, también tuvo un juego en Play 4 que es difícil de conseguir, que yo no lo tengo, si es que no me estoy equivocando. Dice, los siete pecados capitales eran unos rebeldes legendarios que una vez consiguieron, perdón, conspiraron contra el reino, los caballeros sagrados, guerreros poderosos y pilares del reino, en busca antenosmente aquellos insurgentes. Sin embargo, con la aparición de un joven que busca los siete pecados capitales, albergando un deseo profundo en el corazón, empieza una extraordinaria aventura que cambiará por completo el cariz del mundo. Vale, este es de Norma Editorial, Nakaba Suzuki, este es el número 1, vemos aquí que sale un cerdito, este es el prota, y bueno, hay una muchacha. The Seven Deadly Sins, el 1, bueno, vamos a ver que tenemos del 1 al 4. El 1 al 4. Ahora va el 3. Se vende el de Sins 3. De Norma, habíamos dicho, Norma Editorial. Y el 4. Ahí está, como que le da sueño. Y el cerdillo, ¿no? Que siempre sale por ahí. Ahora vamos con Detective Conan. En estos tomos, así, con bastantes páginas. A ver si viene el número de páginas, pues no, no lo veo, pero bueno, son un montón. Bueno, Gosho Aoyama, Detective Conan, volumen 36. Pone aquí, volumen 36. Y esto se lee como si fuera occidental, ¿no? Sí, parece que sí. La aventura de Meita Entei Conan o Detective Conan, como es conocido por aquí. Ok, que son tomos bastante gruesos. Y esto es de Planeta, ¿no? Sí, Planeta Comic. Vale, el 36, habíamos dicho. Son tres consecutivos. El 37. Y el 38. Vimos con una que tenemos los tres primeros volúmenes, que es El Rey Mono, Épicas Aventuras en China, por Wei Dong Cheng. O sea, que esto parece que está hecho por un chino. Y bueno, son las aventuras del Rey Mono, del folclore chino. Que ha habido, pues, películas, series de televisión, de todo. Basada en una de las cuatro grandes novelas chinas, El Rey Mono, Viaje al Oeste. Narra las aventuras de Sung Wokun, nacido en una roca en la montaña primavera. Asume el título de hermoso Rey Mono y abandona su hogar con el objetivo de descubrir el secreto de la inmortalidad. Como discípulo del maestro budista Puti, se llama allí Puti, Sung Wokun se vuelve increíblemente poderoso, pero su desmesurado ego acaba por enemistarle con los mismísimos dioses. Estos envían un ejército a la montaña primavera para castigarlo tras haberse atrevido a autoproclamarse emperador celestial. Vale, esto no es manga, es cómic chino, pero bueno, lo metemos, ¿no? Con manga, además es a color. Viene en un formato parecido al manga, pero no lo es. Las aventuras del Rey Mono. Volumen 1. Volumen 2. Y hemos visto que se lee como si fuera un cómico occidental, sentido occidental. Y el Rey Mono, aquí pone el Rey Mono, ¿no? Que aquí dice las épicas aventuras en China, el 3. Un poco mi chino, aquí... De incógnito, ¿no? Dentro de los mangas. Vamos con esta gente, Distrito Manga, que es una editorial nueva. Ya habíamos visto alguno en un vídeo anterior. Bienvenidos a este triángulo amoroso bajo el tejado de la pensión gran angular. Y esto es Love in Focus, número 1, de Yoro Nogiri. Love in Focus. Triángulo amoroso. En la pensión. Seguimos con Yu-Gi-Oh volumen 2 y este viene como pequeñín. Vamos a fijarnos, ¿no? ¿Veis? Nunca había visto un manga en este formato. Dice, un hombre misterioso, llegado a Egipto, aparece en Japón con la intención de descubrir qué poder secreto le otorga el puzzle milenario a Yu-Gi. Para ello toma a Anzu como rehen y somete a Yu-Gi al juego de las tinieblas. Logrará Yu-Gi superar todas las pruebas y salvar a Anzu. Y esto es de Planeta de Agustín. Yu-Gi-Oh 2. Es el juego de cartitas archipopular con videojuegos, etc. Un formato realmente, bueno, vamos a llamarlo de bolsillo. Seguimos con Hakyu. Yo digo Hakyu. Haruchi Furudate, el número 6, que son los del béisbol. Duelo de colocadores. Estos los han editado recientemente. El primero lo pusieron a precio reducido. Y creo que es bastante éxito de ventas esta serie. De béisbol, digo, de voleibol. Hakyu. Volumen 6. Hakyu. Volumen 8. Se acabó el rey solitario. Esto es de Planeta. Planeta Comete. Y Hakyu 9. Deseo. Vamos con una editorial que no me suena mucho. Kitsune Manga. Ha llegado la hora de ser la protagonista de mi propia vida. Una historia fresca y divertida sobre el primer amor y lo importante que es creer en uno mismo. El amor de Mobuco. Número 3. Es el amor de Mobuco. Y vamos a terminar con Fullmetal Alchemist. El formato este grande. Kanzenbank. El número 14. Tenía los primeros. Y bueno. Ahora ha caído el 14. Tiene esta funda tan chula. Y luego otra funda. O sea, la funda digamos de papel. La funda de plástico transparente. Y está muy bien presentado. Y bueno. Vamos a enseñarlo bien porque merece la pena. Vale. Esta es la funda de plástico. Y luego esto. Si lo sacamos. Es como un poste prácticamente. Entonces vamos a meterlo bien. Bueno, ya que estamos lo enseñamos como es pelado. Fullmetal Alchemist. Kanzenbank 14. Hiromu Arakawa. Norma editorial. Muy bien presentado. Vamos a... A ponerlo como venía originalmente. No, lo he puesto al revés. Espera. Un momentico. Ahí. Vale. Fullmetal Alchemist 14. 2012 dice. Bueno. ¿Sabéis lo que hago? Que lo voy a enseñar porque... No sé si lo estoy poniendo bien o mal. Formato grande. Kanzenbank. Con más páginas. También más... Más... Más tamaño. El Fullmetal Alchemist. Perfecto. Pues vamos a repasar entonces. Estos mangas. Eran 20. Si no he contado mal. El Fullmetal Alchemist 14. Kanzenbank. Ahora lo rearmo. Luego teníamos. El Amor de Mobuko 3. Los 3 de Hakyu. Que era el 6, el 8 y el 9. Este Yu-Gi-Oh 2. Así. Bolsillo. Este nuevo. De Distrito Manga. Lobin Focus 1. Los 3. Vale. Que no son mangas. Pero han entrado aquí. Que son el Rei Mono 1, 2 y 3. Que son chinos. Los 3 de Detective Conan. 36, 37, 38. Sí. 36, 37, 38. Los 4 primeros de The 7 Deadly Sins. 1, 2, 3, 4. Poker. Los 2 únicos. Que son 2 volúmenes de BR2. Blitz Royale o Battle Royale 2. Y este que pintaba realmente bizarrín. Que es Blood Blood. Número 1. El 1 está aquí escondido. Pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Muchísimas gracias por verme. Nos vemos mañana aquí en Randy. Que no falte a nadie. 19, 40. 2, 3. 2, 3. 50, 10.